En el marco del Día Mundial del Agua, declarado por las Naciones Unidas, diversas instituciones públicas y privadas, lideradas por la Autoridad Local del Agua, celebrarán esta fecha con actividades que buscan sensibilizar a la población en el desafío del manejo del agua, para orientar su compromiso de asegurar que las personas puedan tener acceso al agua y la energía, mejorando de esta manera su calidad de vida. Nosotros hemos instaurado la Semana del Día Mundial del Agua del 16 al 22, a fin de poder sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia y trascendencia que tiene la utilización y la gestión de los recursos hídricos. Paralelamente a esto, también es importante resaltar que el día de hoy la Autoridad Nacional de Agua cumplió un año más en esta gestión de los recursos hídricos. Estamos en un proceso que, si es que realmente no tenemos el apoyo y no nos confusionamos con todos los actores de nuestra sociedad, lo que no podría ser nada. Y en esto creo que tenemos que ser muy conscientes de que sí, ya se han iniciado las acciones, estamos trabajando y hay una participación muy activa de toda la sociedad, a fin de poder viabilizar y consensuar y sensibilizar la gestión de los recursos hídricos y la importancia sobre la cultura y la gestión integrada. ¿Y lo más importante es que hay diferentes acciones que se han sumado para este tipo de actividades? Eso es lo más importante. Año tras año se va tomando ya conciencia y se ha siendo mucho más trascendente esta situación por la importancia del recurso hídrico. Creo que no hay una persona que no podría estar ajena sobre la cuestión de la importancia de la disponibilidad del recurso hídrico. Somos conscientes, no quisiéramos seguir utilizando ese término que el futuro va a ser la guerra por el agua. No quisiéramos eso, más bien creo que debemos trabajar ya en forma consciente y responsable a fin de tomar una actitud de previsión y no lleguemos a la guerra, sino ordenémonos, tratemos de formalizarnos, establezcamos las mejores normas y reglamentos a fin de que utilicemos en forma adecuada y eficiente el recurso hídrico hoy y en el futuro. Del 16 al 22 de marzo se desarrollará la Semana del Agua, que resalta entre otras foros, cosecha del agua, agua y desarrollo sostenible, cadenas de solidaridad, actividades deportivas y pasacalles en el ámbito del Callejón de Guaylas.